Y gracias por continuar con nosotros en este Hola Verano. Hoy hablamos sobre la celebración de la exaltación del día, de la exaltación de la Santa Cruz y la organiza la Escuela de Cristo y por eso tenemos con nosotros hoy a su hermano mayor, a Julián Hernández. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, organizáis este acto de la exaltación de la cruz con el Lindum Crucis, una veneración, misa también. Cuéntanos cómo es. Quizá sea uno de los actos que tenemos tan bonitos, religiosos, pero que poco a poco cada vez va ganando más auge y que es desconocido para algunos dinero, ¿verdad? Sí, ya llevamos varios años celebrando este día de la exaltación, pero sí que es cierto que es poco conocido todavía, mucha gente no lo conoce, a pesar de que lo tenemos en la crista de Rosario, lo tenemos durante todo el año para su veneración, pero desgraciadamente pues no lo conoce. Oye, este sábado, ¿qué vamos a hacer? La gente que asista, ¿qué puede disfrutar? Pues este sábado vamos a celebrar la Santa Misa a las seis de la tarde y posteriormente haremos una pequeña procesión que saldrá del Santuario de Rosario y daremos la vuelta a la plaza de la iglesia, volviendo otra vez al Santuario y después por la veneración. Misa en Rosario, imagino, ¿no? Se inicia, ¿no? Y termina esa veneración. ¿Y cómo es estos años? ¿Ha ido cambiando un poco la dinámica o se mantiene? No, hemos ido cambiando por circunstancias. Hemos ido unos años, hemos podido tener un cuarteto de música, otros años el himno un cruce y lo hemos sacado en el trono, otros años en mano por el sacerdote. Este año lo vamos a sacar, lo va a sacar el sacerdote en mano bajo palio. O sea que vamos innovando según la... no sé. Según vamos viendo. Oye, este año, ¿cómo será? ¿O no podemos desvelarlo a la gente? No, no, sí, sí, como te he dicho, este año va a ser bajo palio. Bajo palio. Bajo palio, lo van a llevar todo aquel que venga a la misa y que quiera participar con nosotros en la procesión, se puede enganchar al palio y lo vamos a poder llevar entre todos. Oye, hablamos un poco de la Escuela de Cristo y esa relación también con la Hermandad del Rosario para organizar, ¿no? Al final, este tipo de eventos y algunas de las tradiciones, sobre todo, ¿no? Para que no se pierdan y mantenerlas en el tiempo. Vamos a ver. Esto es una iniciativa que trae don Ángel Escández, el cura, que trae en el 2004, trae la reliquia a la... la regala, la reliquia del himno un cruce, la regala al santuario del rosario. La que estamos viendo, ¿no? La que estamos viendo. En el 2006 ya empezamos con la veneración, ya empezamos con ella a hacer la veneración y a hacer actos que poco a poco la gente fuera conociéndolo y ya dentro de todos estos actos, la Escuela de Cristo, la Santa Escuela de Cristo, se hace ella como si dijéramos los custodios del himno un cruce. Entonces, todos los hermanos de la Santa Escuela de Cristo somos los que tenemos que custodiar y en este momento ir con el himno un cruce para hacer todos los actos que podamos. Uy, como decíamos, habrá gente que no conozca este acto en concreto y que quizá tampoco sepan lo que es el Linus Crucis. Vamos a explicarlo, esa reliquia que regaló al pueblo de Yin, al santuario del rosario, ¿no? Esta reliquia, ¿qué es, Julián? Pues es una astilla de la Cruz de Cristo, donde murió la Cruz de Cristo, y en el cual tenemos la auténtica, que es el papel, o sea, la confirmación de la Santa Sede como que ese trozo de astilla perteneció a la Cruz de Cristo. Además, también lo bonito, gente que no pueda participar, ¿no? En este acto en el que sale a la calle, ¿es el único acto en el que sale a la calle el Linus Crucis? Ahora mismo sí, estuvimos saliendo con él en la procesión del santo entierro, el viernes santo por la noche. Y la gente lo puede visitar, ¿no? En el rosario está, en la crista, ¿no? La gente lo busca, la gente se sorprende también, ¿no? Que, por lo que te decía, ¿no? En principio, que no se conoce mucho, ¿verdad? Bueno, es que, aparte de que no se conoce, aparte de que no se conoce el Linus Crucis, es que mucha gente no conoce la crista del rosario. Cierto. Y entonces, pues, cuando estamos allí... Es gente que también es muy bonito que tenéis. Y el yacente también muy bonito. La gente, cuando llegue allí al santuario y nos bajamos a la crista, se queda sorprendido. Pero, ¿cómo tenéis esto aquí? Sí, está el retablo, hay que decirlo, que el retablo de la crista también es donado por don Ángel Escández, el cual, pues, pensamos que en su momento, pues, qué mejor sitio de veneración que lo inauguró. Sí, bueno, lo inauguró, lo puse en marcha Ricardo Magro para que tuviéramos allí la reliquia del Linus Crucis allí expuesta durante todo el año. Y hablas de la Escuela de Cristo. ¿Quiénes la componéis? ¿Cuántos hermanos sois? ¿Y qué actividades soléis hacer durante el año? Porque, dicho así, parecen pocas, pero hacéis muchas, ¿eh? Bueno. Sobre todo en Semana Santa, bueno. Bueno, en Semana Santa, sí, ya nos hemos estirado un poquito más antes. Hacíamos muy poco. Pues la Santa Escuela de Cristo la formamos alrededor de 80 hermanos. Ya desde 2008 entran a formar parte las mujeres, que hay que decirlo también, que nos ha venido bien, porque, como sabemos, en todos sitios, como en todas las hermandades, hace falta gente, y en esta es una de ellas. Y celebramos, pues, lo principal que celebramos son los Vía Crucis de Cuarenmales, durante toda la cuarema. Los celebramos allí en el Rosario, a los cuales invitamos cada día a una hermandad de allí del Rosario, la Cruz, la Verónica, San Juan, la Magdalena, San Antón. Y después, el plato fuerte, como si dijéramos, para nosotros es el Lunes Santo, donde salimos en el Vía Crucis, como ya sabe todo el mundo, por el casco antiguo de allí, en el que rezamos las 14 estaciones, en que los hermanos portan el Cristo, y se encargan de todas las cosas, de las lecturas, de todo, se encargan ellos los mismos hermanos. Y cuando, ese Vía Crucis, no de Lunes Santo, que va creciendo, cada año, y ese es su día, es un día grande, al final lo habéis hecho grande, poco a poco, con ese Vía Crucis. Sí, la verdad es que, lo tuvimos haciéndolo durante muchos años, miércoles santo, pero empezamos a retrasarlo, por la procesión a retrasarlo, y don Vitoriano, tuvo a bien, y tuvo el acierto sorprendente, de por qué no empezar, una semana santa, mejor que con el Vía Crucis, y la verdad es que fue un acierto. Llevaba razón, ¿no? Yo creo que llevaba razón. Bueno, imagino que también para vosotros, será mejor, porque ese día, hay más protagonismo, del Vía Crucis, cada vez participa, más gente, y para vosotros también, es más cómodo, por si la gente que quiera participar, en las procesiones, y también tener más público. Sí, la verdad es que, nos ha venido muy bien, porque claro, miércoles santo, ya sabes tú lo que pasa, es de fase que tenemos, con los tambores, las procesiones, muchos hermanos, hay que decir también, que la mayoría, por no decir todos, todos los hermanos, de la Santa Escuela de Cristo, pertenecen a otras hermandades, y entonces, quieras que no, pues hay muchos, que no pueden dejar su hermandad, porque son de la Junta Directiva, o porque, llevan un cargo, que es el mayordomo del trono, o es el que se encarga, y entonces no puede, entonces en ese caso, pues, lo mejor fue, ponerle al lunes santo. Hablamos un poco, del patrimonio, que tenéis en la Escuela de Cristo, y que custodiáis, durante todo el año. Pues prácticamente, custodiamos el Cristo, como podéis ver ahí, que es, de momento no sabemos el autor, estamos, como decía mi amigo, José Antonio, estamos en proceso, a ver si, alguien tuviera el acierto, como en tantas cosas, de sacarnos, de donde proceder, ¿sabéis la fecha, o no habéis podido atarlo tampoco? No, yo, yo personalmente, no sé ni cuándo vino, no tengo ni idea, ni cuándo vino, la verdad es que es una talla magnífica, es un crucificado precioso, hay que decirlo, y luego, pues, el patrimonio que tenemos, como ya hemos dicho, el himno un cruce, es lo que más, es el patrimonio mayor, que podemos tener, además, para la iglesia, es una cosa que, y sobre todo para el pueblo de aquí, tener lo que tenemos, pues es maravilloso, ¿cómo se, cómo lo cuidáis, cómo, porque es una pieza, delicada, en principio, ¿no? Pues a lo primero, lo teníamos siempre, guardado, porque claro, es una pieza, que no podemos, además, al ser pequeña, teníamos que estar siempre pendiente, de que en ciertos momentos, por lo que pueda pasar, pero ahora, últimamente, lo tenemos en la crista, está sujeto, está sujeto con unos tornillos, está sujeto con un estén, en el que no sé, y aparte de eso, la, la cofradía tiene, están las cámaras, de vigilancia, que están también, dentro de los sitios donde están, está también en la crista, entonces, porque claro, porque muchas veces, como Diego está, para allá y para acá, y la gente entra y sube y baja, pues, hay que estar pendiente, de todas esas cosas, hay mucho, y hay muy buen patrimonio, en el, en el rosario, porque, en el programa que hicimos, dedicado a, a la Virgen del Rosario, veíamos todo el patrimonio, que ahí es, mucho, muy importante, y nos tenemos que sentir, orgullosos, de todo el patrimonio, que tenemos, en el santuario, y cuéntanos, esa, esa relación, que guardáis, evidentemente, con el, con la cofradía, del Rosario, algunos estáis, es tu caso, claro, estáis en, en las dos, no? Si, la, hay que decir, que la Santa Escuela de Cristo, es la rama penitencial, de la cofradía del Rosario, antiguamente, la Escuela de Cristo, se instaura, en 1726, pero después, desaparece, desaparece, y, de aquí, de allí, y se vuelve a reincorporar, o se vuelve a restaurar, en 1974, en ese caso, me parece, que eran sobre unos 10, o 12 hermanos, ya antiguamente, ya se tenía constancia, de que la Escuela de Cristo, pues, estaba, estaba en el gym, estaba historiado en el gym, porque según, muchos comentarios, y los libros de actas, del, del, del Rosario, en ciertos momentos, explica, cómo hay que ayudar, a, a las familias, porque ha muerto una persona, y darle ese pelio, o cómo ayudar, a las ciertas familias, que necesitaban, que necesitaban, en comida, cualquier cosa, a esa, y de eso, se encargaba, la Escuela de Cristo, que interesante, con, además, en, muchos documentos, no sale, que, que se pedía, o que los muertos, no buscaban también, la, la acera, de las velas, de la Virgen del Rosario, y en las últimas penitencias, en las últimas, sí, bueno, en las últimas, voluntades, también se decía, que acompañaban, a, a, a los reos, al patíbulo, fíjate, la, la historia, y que vamos descubriendo, y que, y que, que es tan bonita, no, que, que vemos de, de Ginny, es, es también, muy, muy bonito, no, que vosotros, mantengáis, después de tantos años, no, más de, 300 años, no, mantengáis, esa, esa tradición, con, con la Escuela de Cristo, oye, la gente, como, o, se encuentra, porque, la rama penitencial, no, como nos decías, de, de la Cofradía del Rosario, pero, claro, no, no sois una hermandad, una Cofradía, no, como tenemos en la mente al, al uso, no, como, como lo puede entender la, la gente. Pues, el único, el único requisito que tiene que tener, para ser de la Escuela de Cristo, es pertenecer a la Cofradía del Rosario, es el único requisito, ya dentro de estar en la Escuela de Cristo, de la Virgen del Rosario, pues, ya si quieres formar parte de nosotros, pues, nada, con decirnoslo, algún hermano, alguna persona que conocida, como estaba diciendo tú, que seamos de la Junta Directiva o no, pues, se pone en contacto con nosotros, e inmediatamente, o se hace su túnica, o ahora, como está, tenemos túnica, que estamos haciendo túnicas, para dejarla, porque es cierto que mucha gente, pues, posiblemente, por algún motivo, quiere salir con nosotros ese año, pero a lo mejor, se va a trabajar fuera, o cualquier cosa, entonces, yo solo puedo participar este año, también hay que decir, que no lo he dicho antes, que pertenecimos a la asociación de Cofredilla y Hermandades, no la Virgen del Rosario, sino la Santa Escuela de Cristo, y participamos en la procesión del Lunes Santo, en la procesión del Lunes Santo, perdón, en el Vía Cruz del Lunes Santo, en la procesión de Domingo de Ramos, y luego participamos, pues, también en la, en, en la de Vienes Santo, por la noche, para presidir. Julián, y para este sábado, la gente que quiera participar, ni tiene que ser, ni de la Cofredilla del Rosario, ni de la Escuela de Cristo, ¿verdad? ¿Puede participar todo el mundo que la apetece? Puede participar todo el mundo, y está todo el mundo invitado, y para que vean en, en la calle, y para que puedan presenciar, y ver, in situ, la, la reliquia de la Santa Escuela de Cristo. Además, también, les dejáis, si quieren llevar un rato el paro, este año, por supuesto, que va a ser bajo palio, el pario lo puede llevar, igual que otros años, creo que el año pasado fuimos en, con el trono, y tuvimos que buscar, que efectivamente, buscamos al costalero de la Virgen de Rosario, le teníamos, y quisieron participar, algunos de ellos, pues, por supuesto, son hermanos, como bien sabes, y nada, todo el mundo está invitado, y que vea, y que participe con nosotros, que no hay ningún problema, otros años han participado, estandartes de, estandartes de las cofradías, que están allí en el Rosario, que si quieren ir, mañana llevar el estandarte, lo pueden llevar, que no hay ningún problema, y ya está, pues así. Oye, también es bonita, esa relación que tenéis, con las hermandades, que hay ahí en el Rosario, que bueno, pues vais colaborando, vais echando una mano, entre vosotros, ¿verdad? Eso es lo bonito, es que al estar allí, la buena relación que tenemos, que cuando no sabes tú, que hay un acto de la Verónica, pues hay un acto de San Juan, que si no es de la Magdalena, pues lo bonito de todo esto, y que el santuario, pues que tenga vida, que es lo que más nos gusta a nosotros. Oye, también vuelven ahora, ¿no? Las misas en horario habitual, en el Rosario, después del verano, ya está en época que, sí, normalizando todo, nos vamos normalizando, ya desde el sábado pasado, ya a partir de las seis de la tarde, ya hay misa, y pues nada, poco a poco vamos retomando, ya después de las vacaciones, ya hay que empezar otra vez, y ya no te quiero ni contar con la feria. Eso digo, viene ya la feria, en honor a la Virgen del Rosario, este año, otro año que el día 7, nos cae fuera de la feria, pero bueno, nos cae cerquita, y celebraremos muy bien en sus actos. Sí, bueno, nos cae, nos cae, pero bueno, vamos a aprovechar también que tenemos la misa de campaña ese día, y como es su día, pues nada, van a terminar los actos en su día. Y también la cita solidaria, que cada año la Virgen del Rosario tiene, que es algo muy bonito, y que no tenemos que quitar el sombrero con esas iniciativas sociales, que las hay y muy buenas en el gym, ¿verdad, Julián? Sí, sí, la verdad es que hay muy buenas, la de los jóvenes con la patrona, el día de la feria, ese maravilloso ver a tantos chiquillos y tanta gente allí, eso es un día espectacular, y luego, pues como todo, pues la feria empieza con la cabalgata, ese momento que yo siempre, y además estamos cerca, que lo estamos grabando en directo, el momento en el que llega la Virgen del Rosario a la feria, a inaugurar la feria, y que lo llevan la presidenta y el alcalde en las manos, y se nota la tensión, porque claro, están llevando a la patrona en sus manos, y es complicado. Sí, la verdad es que es un acto muy bonito, y además es muy sencillo, porque es llevar a la patrona, al recinto ferial, que es donde se celebra sus actos en su o no, y la verdad, pues que la gente está muy contenta, además de ese día, ese día parece que está todo el mundo esperando, hay el bullicio, los chiquillos por un sitio, los mayores por otro, pero bueno, es muy bonito. Os gusta la dinámica, el cambio de acto, que se produjo ya el año pasado, ahí en el centro de la Rosaleda, y no en el pasillo de la capilla, al fin y al cabo, lo puede ver más gente, que al fin y al cabo, era poco espacio el que había, ¿verdad? Hombre, sí, la verdad es que hemos ganado en eso, porque el estar allí tan estrecho, la gente no veía nada, luego, luego hay, solo caben prácticamente los políticos, porque no se puede, no puede entrar nadie más, que no hay pocos, que no hay pocos, y hacerlo allí en el centro, pues la verdad es que viene muy bien, muy bien, porque está muy ancho, aquello todo es muy ancho, la gente puede ver y disfrutar, cantar el himno, como se hace a la entrada, y todo muy bien. además, hay que darle, lo que vamos haciendo, ir ganando, limpiando los actos, y mejorándolos, como creo que en este caso, ha sido. Julián, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo lo que hacéis, desde la Escuela de Cristo, e invita a la gente, que nos está viendo, a que participen mañana, a partir de las seis de la tarde, de los actos. Pues nada, os invito mañana a todos, a que participéis en los actos, que es la Santa Escuela de Cristo, y en especial de la Escuela, del himno cruz, y para que a las seis de la tarde, la Santa Misa, y después procesión, por hacia la Plaza de la Iglesia, y vuelta al Santuario, y después por veneración. Están todos invitados, a Dios esperamos. Y ahí que se acerquen, y que vean, que conozcan el himno cruz, y que vean que también tenemos, como en Caravaca de la Cruz, y en tantos sitios como hay. Y aquí parece que no se conocen, y que no le damos esto. Julián, gracias a ti, a todos los que formáis la Escuela de Cristo, y también a la Cofra Vía del Rosario, que sabéis que tenemos mucho cariño por vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros, y nada, hasta otra. Y ahí estaremos. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado un día más, aquí en Hola Verana. Que pasen un feliz fin de semana, y que sigan siendo felices. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.